Música Situada en los locales del Economato Social en la calle José Zorri, ya esta tienda pretende cubrir las necesidades de muchas familias en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión. Porque es un camino nuevo, lo mismo que el Economato, también hubo que sensibilizar y decir que todo iba a tener un valor simbólico, algo simbólico, y la gente que viene cuando hablas con ellos, les dices que les sirve de mucho en situaciones difíciles, en momentos fuertes, el Economato les ha servido para vivir. Y vamos a hacer lo mismo aquí. Que después de la obra, que quien conocía lo que era el famoso ropero, cuando venía aquí, se encontraba por lo que teníamos, y a disposición lo que teníamos, ¿no? El verlo ahora, que vais a ver todas las instalaciones, pues con luz, claridad, limpieza, que te puedes mover, que no tiene nada que ver con lo que teníamos a lo que tenemos. Y es un trabajo de muchos voluntarios que han estado aquí día a día, y es un trabajo grande que están haciendo, del personal de Caritas que está aquí, y de mucha gente solidaria, porque no hay que olvidar que Caritas y la gente solidaria, pues poco podríamos hacer. Los más de 350 voluntarios, y ahora hay en lista de espera un montón de voluntarios que quieren ser voluntarios y dar su tiempo. El antiguo ropero cambia el modelo que estaba siguiendo hasta ahora, aunque el fin de la tienda solidaria Virgen de la Fuencisla es el mismo. Lo que quería Caritas es pasar del famoso ropero, que ya era tradicional en Segovia, darle un cambio distinto. Como hemos pasado del dar bolsas de comida al economato, pretendíamos que este nuevo servicio de Caritas dé la oportunidad a las familias que tengan necesidad de ropa, el poder llevársela aportando una mínima cantidad. Toda la ropa que viene aquí, que son donaciones de familias, de tiendas, va a tener un valor, y esa aportación nos va a servir para nosotros mantener el proyecto, poder adquirir ropa interior, o a veces calzado para niños que hagan falta, y que las personas con libertad vengan, pasando por su trabajadora social, ven lo que hay aquí, y eligen llevándose lo que necesiten. Y nuestra misión también es reeducarlas en el consumo responsable, en la reutilización de esas prendas, y que esa prenda que no tiene valor o servicio se va a reutilizar en empresas que lo hacen, o bien para asientos de coches, para colchones, para sacar fibras. Yo creo que son cambios importantes que cuestan mentalizar a la sociedad de que esa ropa va a tener un valor simbólico, pero que las familias se lo van a llevar, pues como en el economato, libremente eligiendo lo que de verdad necesiten. Buscan un mundo sostenible mediante lo que ellos han denominado tres R's. Y por otro lado, el resto que ya no tiene ese servicio, lo vamos a reciclar. Son las tres R's reducir, reciclar y reutilizar. Y porque con la ayuda de todos el mundo es más sostenible y solidario. Y no hay que olvidar que el Papa Francisco, en la última encíclica, nos habla sobre todo de ecología y nos dice, entre otras cosas, que la lógica del usar y tirar genera tanto residuo por el deseo desordenado de consumir, más de lo que realmente se necesita. Yo creo que nuestra misión es sensibilizar, motivar y hacer esa campaña que cuesta, que cuesta el decir que lo que no me vale a mí, por mucho que yo, o no me gusta a mí o está roto, no puedo usarlo para que lo utilice otra persona. Pero sí que puedo dar la otra utilidad. Por eso esa ropa la recogemos, intentemos que lo que sea útil venga en bolsa, separado de lo otro, pero que se va a recoger toda la ropa. Un sistema de ayuda en el que los segovianos pueden colaborar donando ropa o enseres. Por este servicio pasaron el año anterior cerca de 3.000 personas. Bueno, a efectos de ropero, lo que es tienda ahora, que a mí también me va a costar cambiar de ropero a tienda, es mucha la gente que está haciendo demanda. Ha habido un tiempo que era el invierno fuerte, vamos fuerte, no ha sido muy frío, pero sí que se abrió como hasta ahora, ¿no? Y es que era llevar por llevar. Entonces no podía decir no, si la gente se lo llevaba, se lo llevaba, ¿no? Ahora eso ha cambiado. Hay muchísima gente en espera para pasar por la tienda solidaria. Mucha gente. Yo, pues, que día a día pasen por Cáritas seis o siete personas que quieren cita para venir, ¿vale? Se va a hacer la valoración igual que para el economato, en función de las necesidades, de lo que tenga. El futuro de esto es que cualquiera persona pueda venir, abrirlo como una tienda. Esta aportación va a revertir en la financiación de este y otros proyectos de Cáritas Diocesana de Segovia para ayudar a aquellas familias a las que la sociedad les da la espalda. Cáritas lo que trabaja siempre con las personas es la dignidad, porque hay muchas personas que no tienen dignidad, la sociedad les descarta, les echa la cuneta como si fueran trastos, ¿no? Entonces nosotros queremos en Cáritas que la persona tenga su dignidad, es decir, tratarles como personas que son, y por eso tenemos aquí la tienda solidaria, economato solidario, que cada uno venga, escoja lo que él quiera, vea, escoja como va a una tienda y se pasea por allí y ve, escoge lo que le interesa, pues aquí también. Entonces luego paga, no paga, da una pequeña cantidad, pues para que eso se va a invertir también en el ropero, en la tienda solidaria para ropa interior, etc. O sea, todo el dinero que se saque aquí, se va a invertir aquí. Por tanto, lo fundamental, que la gente tenga la idea clara de que esto es una tienda solidaria y que la gente que sepa que va a dar la ropa, que la dé también continuidad, es decir, que intente dar la ropa que esté en buenas condiciones, porque lo que no te quieras para ti, no lo quiere para los demás. Cerca de 200.000 castellanos y leones se viven en situación de pobreza, una cifra que lejos de disminuir sigue creciendo, y gracias a Caritas pueden tener una vida mejor.